Chicos, necesito que me expliquéis algo. Vale, tengo aquí mis rotuladores Touch y este es el número 101. Acabo de tirar uno igualito y pintaba así. Les voy a mostrar cómo pinta este. ¿Listos? Pinta muy diferente. Mira, es que pinta así. Espera. Al agua ha pasado. A ver, mira. Era este. ¿Vale? Ven que no se parece en nada. Ese supone que tendría que ser el mismo. Pues, a ver. ¿Lo pinta? Ya no pinta, no pinta, no pinta. Son iguales porque luego se seca y se vuelve... ¡No! Estos se secan y se vuelven así oscuros topedorros. Vamos, según los que me trajeron los reyes magos. Pero, vean. Vean este otro marrón. El 103. ¿Qué es? Que pone... A ver si lo enfoco. Bueno, pone... Potato Brown. ¿Vale? Vamos a ver... Con el Potato Brown. Vean. Ya la punta ni es de... De... Ese color. Pero bueno, vamos a ver. Pinta rojo. Ahora venga algún experto y me dirá... No, eso es marrón. No, eso es marrón rojizo. Vete a la verga, ¿sabes? Es que necesito que alguien me lo explique porque yo no lo entiendo.